Me llamo Saul Kim, soy activista por los derechos de las poblaciones LGBTs desde hace más de 15 años. También, además, soy militante activo de Morena, soy fundador de Morena. He participado en diferentes espacios dentro de mi partido. Fui electo primer secretario de diversidad sexual en el Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México. Actualmente soy enlace de la Secretaria Nacional de Diversidad Sexual aquí en el centro del país y combino mi labor política con mi trabajo como activista. Y, pues, finalmente seguimos luchando por la construcción de una mejor ciudad y en eso estamos. Primero que nada, hace muchos años, yo como estudiante era un estudiante muy inquieto. Mi familia de cuño siempre fue muy de izquierda, en su momento cardenista, luego obradorista. Acompañamos, yo era un estudiante de CCH. Cuando, digamos, el movimiento obradorista estaba en todo su apogeo. Acompañamos en la histórica movilización contra el desafuero para apoyar a Andrés Manuel allá por 2005 y luego en el plantón de reforma. Y esto me permitió conocer a muchos compañeros maravillosos porque, a pesar de que yo tenía muy clara cuál era mi postura política respecto al tema de mi sexualidad, yo tenía todavía muchas dudas, mucha confusión. Era una época en donde no fácilmente uno encontraba, pues, un referente, un asidero, información libre, digamos, científica, actualizada. Era muy complicado que un joven, además el internet, pues, estaba apenas dando sus primeros pasos en la ciudad. Y lo que un joven que, que de pronto se encontraba a sí mismo diferente, podía hallar para encontrar respuestas a sus inquietudes, pues, estaba en los antros, en los giros negros, en personas mayores que, si tenías buena suerte, pues, te trataban bien y, si no abusaban de ti. Me refiero en esto de que, bueno, pues, como uno va aprendiendo, va buscando como autoconocerse, pues, se presta mucho a esto, ¿no? Entonces, en este movimiento maravilloso empecé a conocer activistas que vivían afuera del clóset. Yo dije, ah, caray, pues, qué maravilloso, ¿no? Aquí tengo ejemplos de quién agarrarme y de quién acompañar. Tuve la fortuna de conocer a personas maravillosas en aquella época y que combinaban su activismo con el tema político. En particular, recuerdo al licenciado Jaime López Vela, que en aquel entonces dirigía una asociación civil que se llama Agenda LGBT, que lo que buscaba era incluir en la agenda política de los partidos políticos que en aquel entonces gobernaban la ciudad, las necesidades de la población, ¿no? Teníamos, en aquel entonces, todavía no existía el derecho al matrimonio igualitario en la Ciudad de México ni a la adopción. Estoy hablando de 2008. Y era imperioso tener un marco legal que protegiera a las familias que ya existían. Entonces, a través de este contacto que tuve con él y con otros activistas que me ayudaron también a entender mucho de mi sexualidad que yo no conocía, que yo no comprendía, a aceptarme, a vivirme afuera del clóset. Porque a pesar de que uno puede tener una orientación sexual, una expresión de género o manifestarse de cierta forma, pues no nace sabiendo, ¿no? Qué es, cómo es, de quién me asesoro, si esto me pasa. A mí en que las familias de nosotros pocas herramientas tenían para ayudarnos. Yo me acuerdo cuando salí del clóset, mi mamá decía, ay, hijo, es que yo tuve la culpa porque no tuviste una figura paterna sólida. Yo fui hijo de madre soltera, muy orgulloso de serlo, por supuesto. Le dije, no, mamá, tranquila, espérate, no pasa nada, ¿no? Pero entonces, de repente, ¿con quién platicas? ¿De quién te ayudas? ¿No? El antro no siempre es la respuesta. Y justo eso platicábamos con esos compañeros tan maravillosos. Recuerdo mucho una marcha, la marcha del Orgullo 2008. El Comité Orgullo trae una postura muy férrea respecto a querer lucrar con el tema de los clósetes, que siempre se ha hecho en la marcha, ¿no? Que lucran con los carritos que van de los antros haciéndose publicidad o grandes empresas y querían que pasaran ellos primero. Entonces nos organizamos, un grupo de estudiantes muy liosos, revoltosos y transformadores. Dijimos, no, la marcha es de la gente, la marcha es un acto ciudadano, es un acto de reivindicación, sí de fiesta, pero también de lucha y de protesta. Entonces recuerdo que ese año nos organizamos un montón de colectivos estudiantiles de jóvenes, de la UNAM, del Poli, del INJUVE, un colectivo que se llama Proyecto 21, que dirige un amigo maravilloso, Alberto Patiño, Agenda LGBT, que dirige a Jaime López Vela y otros más. Y salimos a decir, la marcha es de la gente, las marchas son para las personas, las marchas representan nuestros ideales de lucha y fuimos a decirlo fuerte y claro. Además, en ese entonces la marcha todavía no llegaba hasta el Zócalo, era de las primeras veces que llegaba hasta el Zócalo, la marcha del orgullo. Lo recuerdo muy bien y fue una experiencia maravillosa y de ahí pues me enganché, me enganché, me invitaron a trabajar en los foros para la aprobación del matrimonio igualitario. Igual no fue un proceso fácil, a pesar de que la Ciudad de México siempre ha sido el oasis de avanzada en el país. Tuvimos que resistir muchas presiones, agresiones, cabildear con diferentes legisladores para que se aprobara y creo que afortunadamente hubo el eco necesario para entender que somos familias, que tenemos los mismos derechos que las demás personas, que ya existimos y la ley está para ayudar a la realidad de las personas, no para ir en contra de ellas, ni pretender regular lo que las personas ya hacen. Más bien, debe ser para garantizar la seguridad jurídica de las personas. Es lo que decíamos, pues cualquier persona tiene derecho a establecer una familia, a casarse, a la seguridad social, a poder heredar, a la tutela médica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi pareja tiene hijos y de pronto soy su única familia? Y entonces, si mi pareja se enferma o si mi pareja tiene algún problema médico, yo no puedo intervenir porque no se me reconoce ninguna autoridad o tutela médica. No puedo heredar, ¿no? En el hospital ni me daban informes porque usted no es el familiar. O casos más tristes, ¿no? Que ni siquiera en el velorio les dejaban pasar. Entonces, por supuesto que todo esto es producto de la discriminación sistemática que vivimos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de simplemente decir existimos, vivimos en paz y armonía, que se nos reconozcan los mismos derechos que a las demás personas. Afortunadamente aquella vez, el mismo día que se presentó el dictamen ante el pleno de la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Distrito Federal, también el Distrito Federal, también se presentó el dictamen de la adopción y logramos que se aprobaran las dos, ¿no? Y bueno, pues desde entonces seguimos construyendo, aquí andamos, este, en luchando por la transformación de nuestro país. Respecto a este tema, yo quisiera resaltar tres cosas que me parecen pendientes muy importantes. ¿Qué nos falta en la ciudad para lograr igualdad? Primero que nada, creo que a nivel cultural, a nivel social, la derecha maneja una idea de que nosotros pretendemos imponer una ideología de género a las demás personas, de que nosotros pretendemos pervertir los valores de la familia tradicional, de que nosotros pretendemos desviar el futuro de la humanidad porque vamos a dejar a la humanidad sin reproducción humana, ¿no? Entonces se va a despoblar el planeta, qué tragedia. En fin, hay una serie, además desinformación, ¿no? Que las personas trans tienen disforia de género, que somos enfermos mentales, en fin. Tenemos que abrazar un cambio cultural y entender que no somos nuevos, o sea, la homosexualidad existe desde que existe la humanidad. Todos los comportamientos sexuales son inherentes al ser humano, ¿sí? Y el ser humano manifiesta una diversidad de comportamientos desde su orientación sexual, su expresión de género, su identidad de género, que en mucho van marcados por las condiciones sociales, históricas, económicas de las sociedades, ¿no? Si estuviéramos en Grecia, pues la concepción de lo que estoy diciendo sería, en la Grecia de Aristóteles o de Pericles, pues sería completamente distinto, ¿no? Vamos, siempre hemos existido y lo único que queremos es que, basados en este principio de reconocimiento a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, al derecho al desarrollo de la libre identidad de las personas, el Estado mexicano garantice nuestro marco legal, nuestro bienestar. Es decir, yo no estoy peleando que a la familia heterosexual le cambien la norma en la que vive, sino que se reconozca y se respete la mía, que también es una familia, que también existe, tiene derecho a vivir en paz, en armonía, con respeto. Entonces, creo que hace falta profundizar entre la gente para impulsar este cambio cultural y que entendamos que todos somos parte de la misma diversidad, todos somos parte de esta gran y maravillosa ciudad diversa. Todos formamos parte de una familia diversa. Creo que la gran mayoría de los capitalinos vienen de una familia que no necesariamente sigue el modelo de la heteronorma de papá, mamá e hijos como familia nuclear, porque pasan diversas situaciones en la vida que hacen que nuestra realidad cambie. Hay familias que son la mamá y la abuelita, la sobrina y la tía. El papá abandonó a la mamá y los dejó ahí a la buena de Dios. Entonces ahora son mamá, mamá y las niñas que quedaron abandonadas a su suerte. O si a mí me expulsaron de mi casa por mi orientación, me fui a vivir con alguien que me adoptó, pues técnicamente formé otro núcleo familiar. Las personas que se dedican al drag o al travestismo o las personas transexuales, pues a veces encuentran en otro como ellos alguien que les da un hogar. Eso también es una familia, es una familia diversa. Y es ahí donde nosotros estamos luchando, porque se reconozca y se entienda como un par. No venimos a imponer nada, existimos. Queremos invitar a la sociedad a que nos abrace también en su diversidad. He visto mucho un meme en redes que me choca mucho, que habla de que queremos imponer nuestra diversidad y destruir la otra diversidad cultural histórica de los pueblos. Eso también es algo que promueve la derecha, porque las expresiones de la diversidad sexual, pues no solo es el hombre que es blanco, adinerado, que vive en las lomas, en la condesa, que le gusta el drag, que tiene la capacidad económica para tener una vida holgada. También se da entre los compas que viven en Iztapalapa, que son albañiles, que tienen tez morena, que pues viven con su núcleo familiar, porque la economía no alcanza para irse a vivir lejos. Entonces, ese es otro tipo de familia diversa. También, ¿qué pasa con los que son indígenas o los que vienen de los pueblos originarios? Ellos siguen manifestando su cultura, sus raíces, sus tradiciones y además expresan su orientación sexual, su identidad de género y lo deben de hacer con libertad, protegidos por el estado. Entonces, a lo mejor me extendí mucho, pero lo que yo quiero decir es que en este maravilloso abanico de expresiones diversas existimos todas las personas que convivimos en esta gran metrópoli y el reto es que nos reconozcamos, nos enriquezcamos y vivamos en paz y en armonía. Construir una ciudad amorosa que nos cuide, que nos proteja, es nuestro gran reto. Nosotros somos enemigos de la derecha que busca dividir, confrontar, generar posturas de odio que destruye. Nosotros, al contrario, estamos por generar este ambiente de paz, de consenso, de armonía. En eso estamos. Creo que ese es el reto principal. Hay otro que yo quisiera señalar que también es muy importante, porque finalmente pues estamos en una crisis civilizatoria que nos dejó este horrible modelo capitalista, neoliberal, expoliador, que en particular creo que en la comunidad gay, específicamente los hombres gays, creo que incidió con mucha más fuerza. Entonces, este modelo de competitividad, de depredación, de reproducir el esquema machista en mis relaciones o la heteronorma, o el clasismo, el racismo, esta falta de solidaridad o sensibilidad, pues se ha permeado mucho y trae acarreando sus otras graves consecuencias. La destrucción de la autoestima, la desintegración del núcleo social familiar, el aislamiento, la depresión, problemas con el consumo, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Bueno, preguntémosle a alguien que está por llegar a los 40 años, que pues solo está pensando que ya va a envejecer, en que ya no tiene dinero para estar o formar parte de la élite, o su aspecto ya no es el del modelo hegemónico de belleza, y entonces ahora cómo compite, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho mucho daño, particularmente a los hombres gays. Yo creo que a toda la humanidad en general, pero a nosotros nos pega más, porque en parte construimos nuestra valía como personas con esos elementos. Entonces, a la hora de que somos capaces de deconstruirlos, que nos damos cuenta que una persona no es desechable porque ya envejeció, que una persona no cambia su calidad porque vive ahora con VIH porque ahora decidió ser trans, o porque ahora se traviste, o porque pues ahora decidió establecer una familia con alguien que no sigue el modelo hegemónico de belleza, o porque decidió regresar a vivir con sus padres, ¿no? Qué bonito es poder vivir con tus padres hasta el último aliento de sus días de una manera digna, decorosa, sin abuso, ¿no? Aportar a la familia. Por ejemplo, en Oaxaca, el mushe tiene esta función, ¿no? El mushe es quien cuida de los padres hasta... Es una cosa social y cultural. No digo que tenga que ser la norma, pero justo de lo que se trata aquí es de que no nos dejemos comer por esa heteronorma impulsada por este modelo capitalista neoliberal al que tanto le gustamos porque somos personas que a veces tenemos doble ingreso, que gastamos más en nuestra imagen personal, que gastamos más en artículos de belleza, en comodidades. Como no tenemos hijos o una familia extensa, no tenemos este tipo de responsabilidades, pues somos una cartera fácil para lo que nos quiera vender el modelo neoliberal. Entonces, somos mucho más que eso, ¿no? Creo yo que somos más que una cara bonita, un cuerpo bonito. Es decir, creo que tendríamos que abrirnos a todo el gran espectro de lo que significa la diversidad, ¿no? Ese es otro gran reto. Y sobre todo cuidar los temas de salud, salud emocional principalmente. Por supuesto, salud sexual. Seguimos en la pandemia del VIH hoy en día. No existe una vacuna. Creo que la pandemia del COVID ayudó a que la población entendiera la dimensión de lo que significa una pandemia. Hoy por hoy seguimos con la pandemia del VIH. No hay una cura funcional. Hay tratamientos que garantizan calidad de vida y que el virus ya no se pueda transmitir. Eso está maravilloso. Y además, siempre y cuando la persona pueda tener apego a un tratamiento. Pero la realidad es que siguen habiendo muchos miles de contagios en el país, no solo de VIH, pero sobre todo entre personas jóvenes. Entonces, algo está pasando. Algo no estamos haciendo bien como sociedad. Como que se nos cayó la conciencia de la importancia de seguir combatiendo la pandemia del VIH, ¿no? No se destina tanto a investigación para una cura, vacuna o tratamiento funcional. El mundo sigue invirtiendo más en matarnos que en curarnos, ¿no? Ahí andan invirtiendo en Ucrania a ver cómo se matan mejor entre ellos, en vez de que todos esos millones se dediquen a salvar vidas. Entonces, nosotros creo debemos de asumir esa conciencia de que vivimos en esta pandemia global todavía del VIH, que tenemos que asumir nuestro papel que nos toca. Si vivo con VIH, pues me toca cuidarme, apegarme a mi tratamiento, combatir la serofobia. Creo que eso también es importantísimo porque, ah, pues el si dos o no, el si dos o para allá, ¿no? Yo no tengo relaciones sexuales con él porque vive con VIH. Al contrario, hay que salir del clóset en todos los sentidos y combatir lo que trae esta horrible pandemia consigo, ¿no? El odio, la discriminación, la segregación, el consumo. También hay que hablarlo de frente. Tenemos problemas de consumo porque, pues esto es una consecuencia de los problemas que no se atienden de la salud emocional, ¿no? Hay una droga que está muy de moda, que es el cristal, que ha generado muchos problemas de desintegración familiar, que ataca directamente a la personalidad de la gente, que lo consume, que está enganchada ahí, que es muy adictivo. Me parece que en el centro del país, más que en el norte, en el norte creo que es más el fentanilo. Nuestro presidente lo dijo, ¿no? Es un gran mal de nuestra sociedad, de nuestra población. Y, pues también desde aquí yo quiero hacer el llamado a todas las personas que tengan esta situación, pues a que busquen ayuda, atención. Hay muchos modelos de los que quisiera platicar, pero yo diría que esas son las tres grandes temáticas, ¿no? Que deberíamos de profundizar. Esta integración social, la inclusión social para combatir el odio, la discriminación, todas las fobias. Este cuidado integral de la salud emocional, física, etcétera. Y este combate frontal a las pandemias que nos agobian, ¿no? Ciudad Diversa es una organización que hemos constituido con diferentes activistas en la Ciudad de México que coinciden con nosotros en que tenemos que profundizar este cambio. Encontramos en nuestra próxima jefa de gobierno, la licenciada, camarada y amiga, Clara Brugada, una gran aliada decidida de la diversidad sexual como ninguna otra. Yo no había visto ni conocido en mi vida otro actor político que no fuera de la diversidad sexual, que tuviera tal entrega para la causa, ¿no? Siempre ha estado abierta a escucharnos, atendernos, a participar. Siempre va a la marcha, no buscando colgarse de la marcha, ¿no? Va como uno más, ¿no? Ella nunca ha buscado reflector, sino decir, comparto con ustedes que esto es una lucha. Ella reconoce a la bandera de colores como un símbolo de lucha. Y creo que fue muy acertado que cuando ella inició su campaña dijo, bueno, vamos a construir un gabinete de diversidad sexual. Queremos hacer la propuesta de más avanzada, la más transformadora en materia de diversidad sexual para la ciudad. E invitó a todas las organizaciones, a sociedad civil, a luchadores, activistas, luchadoras, a que se sumaran, ¿no? Entonces, muchos desde Ciudad Diversa nos agrupamos para abonar en la construcción de este proyecto. Tenemos presencia en toda la Ciudad de México, incluso en Milpalta. Hemos creado foros o espacios para la discusión de este proceso que se necesita, cómo lo podemos enriquecer, cómo ayudamos a través de nuestras experiencias, cómo podemos generar apoyo entre las demás personas. También a Ciudad Diversa se han incluido agrupaciones maravillosas como la Red Nacional Trans por la Libertad de Ser y Decidir. Y aquí quisiera reconocer en especial a nuestra amiga Andrea Luna García. Ella es una activista trans que ha luchado históricamente por los derechos, hace un trabajo maravilloso. Es de las pocas personas en este trabajo, en este medio, que hacen trabajo directo con población trans que está en las cárceles, que hoy en día no tiene una sentencia infirme, que están acusadas de un delito menor, que llevan purgando una condena desde hace muchos años, hablando ahorita también de la reforma al sistema de justicia, que creo que sería muy importante, como bien lo dijo nuestro presidente en una mañanera hace algunos días, que estos jueces, estos juzgadores, impartidores de justicia, dijeran por qué hay mucha gente pobre que está en las cárceles a la espera de una sentencia y no se les ha juzgado. Imagínense, si eso pasa con el grueso de la población, ¿qué pasará con nuestras poblaciones trans? Entonces, yo aquí sí quiero reconocer mucho la gran labor que ha hecho nuestra camarada Andrea Luna García, porque ella va a los reclusorios, les da insumos a las compañeras, les visita cuando nadie más les visita. Las personas trans son los olvidados de los olvidados de los olvidados que están ahí, ¿no? Pagando a veces sentencias injustas o sin sentencia todavía. Hace poco se realizó el primer torneo de fútbol interreclusorios, la primera marcha interreclusorios LGBT. Imagínense qué cosa tan maravillosa. Y bueno, hemos logrado articular con ella y con otras organizaciones amigas que también se acercan a nosotros para seguir construyendo. Y también aquí hago la invitación, porque Ciudad Diversa es eso. Ciudad Diversa es una organización que le tiende la mano a todo, a toda, a tode, aquel que quiera venir y aportar y trabajar y decir, yo tengo una idea, podemos hacer esto para enriquecer, podemos hacer esto para ayudar a la comunidad. Hay un proyecto en el gobierno de la ciudad que nos pone los brazos abiertos y que nos dice, este es el momento, avancemos. Nosotros construyamos de verdad el segundo piso de la cuarta transformación y por supuesto que eso no puede ser una realidad si no estamos todas, todos y todes. Amigas, amigos, soy Saúl Kim Barrón Fernández, activista político, defensor de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual, coordinador de Ciudad Diversa, enlace en nuestra Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena. Los invito a que sigan La Cuatro TV y a que nos sigan ayudando a transformar nuestro país.